¿Qué es MAM? MAM tiene como objetivo cambiar profundamente la manera de pensar de sus estudiantes. Normalmente los profesionales de la ingeniería, de la arquitectura, del diseño, estamos inmersos en la operación. ¿Qué quiere decir estar inmersos en la operación? Que estoy pendiente de hacer los planos, de erradicar los planos, de mirar el presupuesto, de hacer una cantidad de cosas operativas y al estar inmerso en esa operación, usted no tiene la capacidad de levantar la cabeza y mirar hacia el horizonte, hacia dónde puede llevar la organización o hacia dónde puede llevar su negocio. Cuando se hace el programa de MAM, inmediatamente lo que pasa en el primer curso que ustedes van a tomar, que es el curso de pensamiento estratégico, es en entender que de alguna manera hay que buscar la manera para que esa operación pueda seguir ocurriendo o para que esa operación no interfiera con la visión estratégica, de estar mirando hacia adelante, de saber cuáles son las innovaciones, cuáles son las tendencias, qué es lo que está pasando en el mercado, para poder o agarrarse de esas tendencias para poder salir adelante con su producto o estar en capacidad de ir en contra de esas tendencias para generar nuevas tendencias o nuevos productos.